Un análisis se pudo realizar con el administrador del mercado Bolívar Chiriboga, quien supo manifestar todo lo acontecido durante el feriado pasado de Navidad y Año Nuevo, satisfecho por la afluencia de gente que acudió a la compra de varios productos en este importante mercado de nuestra ciudad. Bueno, en la temporada navideña sí tuvimos mucha influencia, tuvimos un incremento del 300% en lo que a las ferias de los sábados se refiere. Finalmente, tuvimos la suerte de tener la visita de turistas nacionales e internacionales en la cual los señores comerciantes pudieron llevar un poquito más a sus hogares. Lo contrario fue en el fin de año que disminuyó un poco. Esta accesibilidad fácil de comercio lamentablemente no se dio el día sábado 30 de diciembre del año pasado, puesto que ante las lluvias torrenciales que se dio en nuestra ciudad se pudo observar claramente inundaciones en el sector de la Feria Sabatina del Mercado Bolívar Chiriboga. Es preciso conocer por parte del órgano competente cómo se encuentran los informes de los colectores y pozos de los sitios afectados. Damos lo que sucedió el día sábado 30 por la cuestión del clima que llovió y lamentablemente la parte afectada en la que es la Feria Sabatina. Se tapó las alcantarillas, pero era por un problema de que como venía la lluvia trayendo basura desde las calles aledañas al mercado, lamentablemente se tapó y eso es lo que provocó pérdidas económicas y materiales en algunos señores comerciantes. La planificación estipulada para el 2018 dentro del Mercado Bolívar Chiriboga El Prado es la culminación de una batería sanitaria en cuanto se refiere a infraestructura. Ya dentro del plan organizacional también se ha creado un proyecto para mejorar el servicio a los ciudadanos quienes acuden a las distintas ferias que ofrece este popular centro de comercialización. La construcción de una batería sanitaria que favorecerá a más de 800 comerciantes que están dentro de las plataformas 1, 2 y 3. Es lo que se ha venido realizando en reuniones anteriores con los señores coordinadores, organizar los puestos a través de la señalización del cambio de imagen, retirando ya los famosos plásticos, tratando de poner ya carpas. Es importante recordar a todos los ciudadanos y comerciantes realizar el buen uso adecuado de contenedores en todos los mercados de la ciudad. De igual forma se recomienda la obtención de un tacho de basura para colocar los desechos inadecuados y así no causar daños a nuestra ciudad. Omar Tenelanda López, TBS Noticias.